Hermanitos, el mejor manequineco ha llegado, ha hecho su presencia, pero la mala noticia es que llegó a NA. Así es hermanitos, llegó a NA y luego Moog probablemente lo bajen a Brasil y por último a LATAM. Así que hermanitos, cuéntame hasta el día de hoy cuántos cupones tienes ahorrados, porque posiblemente este manequín que estás viendo ahorita es de 110k, posiblemente lo traigan o sea el mismo que van a poner en Diciembre en LATAM. Te digo esto porque así son los eventos, por ejemplo, un feria de cuentas primero lo ponen en NA y luego lo pasan a LATAM. Esto se los he venido, yo lo he vivido hermanitos, yo juego en las tres regiones, entonces no le quieras venir a picar al zancudo. Y hermanitos, si es que es muy cierto que los manequineco de 110k son los más OP, pero primero hay que llegar a la cantidad de insana de cupones. Obviamente yo tengo ahorita para sacarlo dos veces el manequín completo hermanitos. La verdad, la verdad, me ha costado mucho tiempo y ahora que lo tengo no lo quiero gastar, incluso estoy dudando en gastar. Porque mira, en la última etapa que es el nivel 7, te están dando obviamente a Chisui. Y acá por último el reembolso del reembolso de los 110 del manequín es Asura. La verdad, Asura está muy roto, incluso puede cuntear a Chisui Susano. Pero en la etapa del árbol de Konoha no me parece así como que los mejores premios. Te están dando Chisui, sí, fácil lo voy a tener y lo voy a poder subir a 4 estrellas. Pero no me termina de llenar porque creo que hay mejores o ha habido mejores árboles de Konoha. Ese es mi punto de vista, creo que, no sé, ¿ustedes qué opinan? Es más, déjenme aquí en la cajita de comentarios porque tengo pensado gastar en NA en Brasil. Porque también en Brasil hay un manequineco para que vean que los manequinecos de Brasil están muy chonchos, están muy puercotes, muy asquerosos. Si no me creen, aquí, díganme aquí en la cajita de comentarios y yo creo que mañana se los subo. Voy a gastar una cantidad absurda de cupones en NA en Brasil y en lata. Para que vean un poquito la diferencia, ¿cómo vean? ¿Les gustaría? Déjenme en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo vamos a compartir. Hermanitos, y volviendo un poquito al análisis de los mejores manequinecos, para mí la mejor región que trae mejores manequines, la verdad, les voy a decir así a calzón quitado, como decimos acá, es la región de Brasil. En este espacialmente, en este eventito, que están viendo que es como que la equivalencia de aventura riqueza es lo mejor, es lo mejor que vas a poder ver. Hermanitos, para no hacerte muy largo el video, déjame te digo, te voy a compartir en el próximo video, así que espéralo, vamos a gastar una cantidad de cupones tanto en Brasil, en NA y en lata. A ver en cuándo sale ese Jisui Susano y, la verdad, de una vez me voy adelantando. Creo yo que en diciembre puede que venga un manequín, si no es que es este, venga muy, muy parecido en lata, ya dependerá de cuántos cupones tengamos ahorrados. Pero bueno, me voy a caer a los cinco hermanitos, así que, ¿qué opinas de los manequís en diferentes regiones? Cuéntamelo aquí abajito en la cajita de comentarios y si quieres que comparta el video que te acabo de decir, déjamelo, porque la verdad, hasta en un en vivo lo ando haciendo. Hermanitos, me voy a caer al hocico, cuídate, usa cubrebocas y, sayonara, baby.